¿Santi? Oscuro me parece No presté tanta atención Viste que cuando ves a Mirta No presto atención en la ropa de Mirta Legrán Le miro los ojos Porque vos le mirás los ojos Y ya sabés si está Impresiona, sabés si le puedo preguntar tal cosa Si no, si está medio enojada, apurada Entonces yo hago una lectura de la mirada No hay gente que ves todos los días Mirta, Susana No, la verdad que no Pero después de Guandanara Bueno, bueno, gracias Santiago Me voy a la nota mejor, a ver que dijo ¿Qué pasa con la televisión? ¿Vuelve o no vuelve? No, no, no voy a hablar de eso ahora Voy a entrar porque es tarde Mirta, ¿qué le parece El cambio de tema que no tenga que ver con la televisión Que la primera dama dé a luz En el Otamendi y no en un hospital público? No, bueno, no sé Tendrás un motivo que desconozco Mirta, ¿qué tenemos que pensar? Que ni Mirta Legrán, ni Susana Jiménez, ni Tinelli Estén hoy en la televisión Ya van a estar, ya vamos a estar En lo que a mí respecta voy a estar Voy a entrar, joven, disculpe ¿En América puede ser que la veamos? No, no, no ¿En Canal 13? ¿Con Suárez está todo bien? Porque dice que le ofrecieron solo una vez por mes Y a usted no le gustó No, 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 no es verdad No crean todo lo que dicen, todo es mentira ¿Competiría con Juana si está acá? Ah, basta Mirta, usted que consume muchas noticias con su tablet ¿Cómo toma cuando le hacen chistes con respecto a su edad? ¿De qué? Cuando le hacen chistes con respecto a su edad en las redes No, 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 los tengo muy bien vividos Ojalá lleguen a mi edad tan bien como estoy yo ¿Vio el viral del niño que la puso como amiga del general San Martín? No, no, no sé de qué me habla Señora, muchas gracias Gracias, Mirta Gracias Bueno, ahí estaba chiquita ingresando al Colón No tenía muchas ganas de hablar No, no Cero, igual la amo Por la tele Sí No quiere saber nada 18, acordate esta fecha que te digo 18, ¿qué? 18 de este mes Abril Va a haber novedades ¿Qué quiere decir? ¿Que va a definir su contrato con Canal 13? Vos esperás el 18 Genial ¿Esto qué quiere decir? ¿Para alguien hace nada mal? ¿Acá? ¿Por qué no? ¿Acá? ¿O allá? ¿O el 13? Mejor acá, que nos queda cerca Tenemos a mano Podemos currar con él Escucha, amo las ganas de trabajar de Mirta No lo puedo creer Impresionante Yo que no tengo ni una gota de ganas de trabajar Les deseo que lleguen a mi edad Tiro Muéranse todos, boludos Una gran respuesta Santiago te llegó información de último momento Tengo un último momento con respecto a la camioneta De la que se bajó la señora Mirta Legrano No me vengas con que es robada Es el auto No, es de Marcela Su auto está en el taller Chapa y pintura Así que se ve, le habrán dado un rayoncito Marcela está con Rosenfeld en Miami Claro Le dejó el auto Gracias por ver el audio Por el audio Gracias.